La Caramba La muerte de Benito Juárez, durante más de un siglo, ha sido uno de los mayores misterios de nuestra historia, pues la pregunta murió o fue envenenado, no ha podido ser contestada a cabalidad. Su muerte se encuentra rodeada de leyendas, una de ellas, la de que fue la Carambada, quien lo asesinó por no haber perdonado a su amado, un soldado imperialista. Leonardo Emilia Martínez nace en un pequeño pueblo de indios en Querétaro conocido como La Punta. Varias fuentes afirman que era dama de compañía de Carlota de Habsburgo durante el imperio. Fue entonces cuando Leonardo se enamora perdidamente de un soldado imperialista, de nombre José Joaquín, quien fue hecho prisionero a la caída del imperio, donde Maximiliano sería fusilado en compañía de Miramón y Mejía. Al enterarse de que su amado sería pasado por las armas, buscó entrevistarse con Benito Cenea, gobernador de Querétaro y con el propio Benito Juárez, para que le perdonara la vida a José Joaquín. Sin embargo su petición fue rechazada. Ante este hecho donde su amado perdió la vida, juró venganza por lo que se convirtió en bandolera. Desde ese momento se dedicó a robar y repartir el botín con los pobres de la ciudad de Querétaro y sus alrededores, teniendo como guarida principal las Grutas de los Socavones, ubicados actualmente en la cabecera municipal del Marqués, uno de los municipios que forman parte de la actual zona metropolitana de Querétaro. Dentro de algunos de los actos vandálicos y formando parte de su venganza, dio muerte al entonces gobernador de Querétaro, nunca ha sido confirmado. Pero lo cierto es que la carambada tuvo un contacto con don Benito Cenea 21 días antes de su muerte, lo que causó que las fuerzas del orden dieran implacable persecución a su persona. Ante tal acoso, decide continuar su venganza y huye a la ciudad de México donde gracias a su belleza y seducción, su doctora presencia logra conocer a Guillermo Prieto, quien la invita a una elegante recepción en la casa de Sebastián Lerdo de Tejada, presidente entonces de la Suprema Corte y sucesor de la presidencia en caso de falta del presidente. Durante el transcurso de la recepción es presentada ante el presidente Benito Juárez, quien al estar saludando a los demás invitados deja su copa en una mesa, momento que es aprovechado por la carambada para vertir dos gotas de 21 milla en la champaña. Testigo del momento Sebastián Lerdo de Tejada, amigo de Benito Juárez, simplemente devuelve una sonrisa a Leonardo, quien con este asesinato le abría las puertas de la presidencia. Benito Juárez fallece 21 días después, de ahí el nombre del veneno 21-illa, que a decir de la gente que sabe de esto presenta la misma sintomatología de una angina de pecho, mal que le fuera diagnosticado y por el que oficialmente se declaró muerto a Juárez. Una noche, Vicente Otero, junto con un grupo de rurales, salió con objeto de aprender a Leonardo, encontrándola por la hacienda de la capilla, camino de Celaya. Inmediatamente Otero abrió fuego sobre ella y sus compañeros, resultando herida de cinco balazos, la carambada, y logrando atrapar a dos de sus compañeros. El cuerpo de Leonardo fue conducido al hospital para hacerle la autopsia. Al día siguiente se descubrió que todavía tenía vida, y reanimándola. Leonardo pidió a un sacerdote, a quien le confesó toda su historia, muriendo dos días después de haber recibido cinco balazos, hecho que causó una gran sensación en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!